Quería darle atención a algo muy importante y esto es las keywords, las palabras que usamos para encontrar estas imágenes. Por mucho tiempo las palabras a mí fue muy difícil y ahorita la están complicando un poquito más. Y bienvenidos una vez más a Miércoles Random. Hoy quiero hablar un poquito de fotografía de stock. Mi nombre es Charlie Wallets, Wallets Photography. Quería darle atención a algo muy importante y esto es las keywords, las palabras que usamos para encontrar estas imágenes. Páginas como Adobe o Alamy quieren que organicemos las palabras de manera que las más importantes estén en las primeras 10. Esto es muy difícil porque cuando yo exporto de Lightroom, Lightroom las organiza alfabéticamente. Así que tendría que ir una por una después de subirlas a organizarlas y esto es algo que nunca he hecho. Tengo 16,000 imágenes en Adobe y quizá 1% estén organizadas. Pero voy a mostrarles el proceso para que vean cómo es. Aquí tengo estas de las fresas que tomé hace poco. Si vamos aquí, le damos clic a la imagen, aquí se abren los detalles de la imagen. Aquí donde dice Keywords, aquí hay un lápiz al final. Si le damos clic aquí, aquí están organizadas y aquí se ven todas las palabras que tengo. Fresa no está en las primeras 10, así que ¿cómo va a encontrar estas palabras? Para subirlas, aquí vamos, aquí donde dice, voy a buscar aquí Fresa, está en inglés. Si lo salgo en inglés. Aquí Strawberry, Fresa. Aquí luego hay clic a este que está en el medio y la sube hasta de primera. Luego, busquemos algo que diga comida orgánica, me gusta. ¿A dónde está? Jardín. Aquí jardín. Y aquí está comida. Así que subamos. Y aquí ahora puedo usar este que está aquí a la izquierda para subir fresa hasta arriba. Jardín orgánico. Le damos clic a OK y después guardar. Esta es una manera para ayudar a generar más ventas. Las palabras claves que están más importantes son las que más van a promocionar a páginas como Adobe o Alami. Digamos que tenga esta sección aquí de 20 imágenes de fresas. ¿Qué pasa si solamente le doy las palabras a una? Como yo entiendo, si alguien le da clic a una imagen mía que les guste, esto va a traer otras imágenes parecidas que también sean mías. Así que quizá no tenga que hacer esto con todo el proceso, tal vez cada 10. No sé, voy a investigar un poquito más y voy a comenzar a hacer esto para ver si en realidad genera más ventas. Nunca he querido, nunca he querido hacer esto porque se lleva mucho tiempo, pero alguien me lo trajo a la atención. Muchas gracias. Y vamos a ver qué, a ver si es importante o no. Está bien, aquí estamos en Alami y esta es otra página donde se venden bastantes imágenes. Y aquí tengo 14,000 imágenes que están optimizadas para que se venden más. Y tengo 9,700 que están a la venta, pero no se van a encontrar muy fácilmente. Démosle clic aquí y esto nos lleva aquí donde están las imágenes que necesitan ayuda. Voy a encontrar estas aquí de las fresas. Como pueden ver, esta dice que está a la mitad, o sea, es muy difícil de encontrar. Pero aquí en la mano derecha aparecen las palabras claves y tienen una estrellita. Si le doy clic, la estrella se pone azul y entre más palabras así tenga, más fácil van a encontrar estas imágenes. Strawberry, aquí me dice fresa. Aquí es para ustedes encontrar las palabras que ustedes piensen que se van a encontrar más. Jardín, garden. Con solamente 7 palabras ya están verdes, o sea, esta imagen va a ser más fácil de encontrar. Así que sigamos aquí un par de palabras más. Hay un paso más que podemos hacer aquí donde está opcional. Aquí se pueden agregar otras cosas para hacer que esta imagen se venda más. Por ejemplo, el número de personas, si hay propiedad en la imagen, donde se captura esta imagen y también hay categorías. Esto nos va a ayudar bastante para poder vender esta imagen y para que más personas las encuentren. Aquí en Alame también nos da la opción de hacerlas para varias imágenes a la misma vez. Solamente le damos clic, se seleccionan las imágenes y como pueden ver, ya yo lo hice. Solamente que no elegí las palabras que se venden. Por eso aún no están así como que, aún no las va a encontrar. Puedo ir y cambiar todas las palabras y buscar algo que le dé más potencial de venta, pero ese es el problema mío, me da pereza. Tengo otras cosas que me llaman la atención, que quiero gastar mi energía y esta no es una. Voy a hacer la prueba. Quería mostrarles esto porque, como dice Adobe, esto es muy importante. Vamos a ver, yo voy a estar cambiando poco a poco. Tengo muchas imágenes y no quiero cambiar una por una, pero vamos a ver qué sucede con las que cambio. Si noto alguna diferencia en las ventas, entonces sí funciona y voy a decirles, porque para mí es muy importante. Yo quiero que ustedes también vendan bastante. Pero sí, aquí los dejo. Muchas gracias. Esto es un video simple. Solamente quería mostrarles esto. Las palabras claves son muy importantes. Yo no sabía que el orden tenía tanta importancia. Hasta hace poco que alguien me lo llamó la atención. Así que, sí, suerte. Chao, nos vemos en el próximo video. No se les olviden de darle clic al like y suscríbanse si no se han suscrito. Chao. Vamos a ver esta. Sí, las palabras no están en orden. Vamos a ver cómo cambiar esto. Uy, sí, esta. Esta tiene mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!